Y diversas opiniones ha generado la propuesta que reduce la cantidad de legisladores de la Cámara Baja elegidos por voto directo y eleva la cantidad de diputados nacionales. Hay quienes sostienen que no es necesario hacer estos cambios de la Constitución de la República. Arnovi y Delgado están directo desde el Congreso Nacional. Adelante Arnovi, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Entonces, es una contradicción la propuesta que reduce la cantidad de legisladores de la Cámara Baja elegidos por voto directo y eleva la cantidad de diputados nacionales. Así lo considera el presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social, Fidel Lorenzo. ¿Quién entiende que esto busca el favor de los partidos de la oposición? No es el momento para llamar a una reforma constitucional en la República Dominicana. Creemos que no existe el estado de necesidad para que el presidente convoque a la Asamblea Revisora y hacer una reforma. El coordinador del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas, Fernando Peña, y el analista político y económico, Juan de Ramírez, rechazan la propuesta de modificación de la Constitución que plantea una reducción de los diputados. Aquí se pasa a discutir si hay más o menos diputados. ¿Por qué no se discute si hay o no una sola Cámara? ¿Qué hace este país con un grupo de 32 burócratas que no representan nada? Que lo único que hacen es manipular la ciudadanía. ¿Qué hacemos nosotros con decenas de diputados? Quieren quitarlos del Parlamento. Quieren reducir la cantidad de diputados por eso, pero no es ese el problema. Esto es lo más absurdo que yo había escuchado. ¿Por qué? Muy simple. Nosotros en nuestro país tenemos una democracia representativa. ¿A través de quién se hace la representación? De los parlamentarios. Es prácticamente un atentado contra la democracia, porque tú quieres eliminar a quienes representan a la clase obrera, en este caso los diputados, y a la clase media alta, los senadores pues no se mencionan. Mientras, los juristas Antonio Medina y Juan Manuel García tienen otra visión. No tiene ningún impacto en cuanto a la representatividad. No tiene ningún impacto, porque en definitiva, en definitiva, los diputados van a seguir desarrollando su labor. La reducción de los diputados ciertamente es un clamor popular que en la Cámara de Diputados hayan mucho menos legisladores. Pero no es un problema trascendente. ¿Por qué no se discute un solo artículo en la Constitución actual, que es el que tiene que ver con la constituyente? ¿Por qué son esos mismos legisladores corrompidos una parte, de las loterías los otros, vinculados al narcotráfico, vinculados a la corrupción? ¿Por qué tiene que ser ese grupo de diputados? Hay gente muy decente ahí, es verdad. ¿Pero por qué tiene que ser una amalgama de ese tipo la que decida qué constitución tenemos? En cuanto a la propuesta de unificación de las elecciones, el abogado Julio César Valentín, durante la presentación de una investigación titulada Elecciones Separadas, ¿para qué? Plantea que este proceso en fechas diferentes no permite lograr objetivos. Uno, mayor pluralidad, mayor representatividad. La actividad del ex senador fue realizada en el auditorio de la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Retorno al set de noticias, Telemicro.